Dicen que sueñas conmigo, dicen que yo Soy la que domina tus pensamientos Se nota en tu cara que ya no te dana Dile que estás ocupado este fin de semana Ven, déjate querer, prométeme el amanecer Sin que nadie nos ve Ven, tu amor me hace bien, te da todo y ven Tú y yo dos locos, estaremos solos Solos, solos Acércate, deja las dudas La noche apenas empieza a subir la temperatura Pégate a mi locura Ella te deja apagado, baby, yo tengo la cura Ven, déjate querer, prométeme el amanecer Sin que nadie nos ve Ven, tu amor me hace bien, te da todo y ven Tú y yo dos locos, estaremos solos Sin que nadie nos ve Solo, solo, solo Solo, ven, déjate querer, prométeme el amanecer Solo, solo, ven, tu amor me hace bien, te da todo y ven Tú y yo dos locos, estaremos solos Si, 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 si Si, 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 si